Ganadora del Martín Fierro Digital 2017 y 2019 como Mejor Radio Nativa Digital. Conexión Abierta, nuestra forma de hacer radio. Aquí comienza Enfoque Social, una mirada real sobre la Argentina profunda. Educación, salud, vivienda, políticas públicas y responsabilidad social empresaria. Con la conducción de Sergio Solón. Hola, hola, ¿qué tal? El gusto de saludarlos. Bienvenidos a una nueva emisión de Enfoque Social aquí por Radio Conexión Abierta. Ustedes saben, tercera temporada de este programa que dio mucho que hablar y que quedó primero la temporada pasada en el ranking dentro de las más de 80 propuestas que tiene precisamente Radio Conexión Abierta. Además está a decir que Noticiero Inmobiliario quedó primero en todo el año. Así que, y por los números que me comentó el equipo en este comienzo de febrero, en esta temporada, y debo decir que arrancaron también muy bien ambos programas que tengo la suerte de conducir y de producir aquí en este nuevo ciclo 20-22 de En Radio Conexión Abierta que se viene con todo. Estamos estrenando, como ya dije, la mesa, una mesa espectacular, sillas espectaculares, en el estudio donde los estudiantes de la Universidad de la UAY ven a nosotros los profesionales cuando tienen clases, además de, obviamente, del dictado de clases que tienen que seguir con su respectivo docente o catedrático, ahí también tienen mesa nueva, vamos a tener una pantalla donde vamos a poder ofrecerles, en el caso mío al menos, a nuestros clientes, a nuestros sponsors que tenemos la suerte de que siempre nos apoyan temporada tras temporada, de poder gráficamente también mostrar sus marcas, ¿no? Respectiva empresa, respectiva institución o lo que fuera. Así que, dentro de un tiempito, Adrián Di Sanzo, que ayer estuvo charlando después de que conduje Noticiero Inmobiliario en vivo, tuvimos una pequeña reunión, una pequeña charla y ahí me ratificó que esto va a ser posible dentro de poco. Así que el agradecimiento para toda la gente de la UAY y en especial para Adrián Di Sanzo, el director, quien creó esta idea, este proyecto de Radio Conexión Abierta, creo que ya hace 12 años, 12 años. Por ahí dice 11 en la gráfica, Tere, ¿no? Pero eso, ya son 12, ya son 12, tenemos que actualizar también ese temita. Así que gracias a Adrián Di Sanzo, el director, y a toda la gente que nos apoya. Antes de presentar al invitado del día, les comento, hoy vamos a estar hablando de minería, también de hidrocarburos, de petróleo, si se quiere ahí, como para hacer algún tipo de asociación, de comparativo, si se quiere, pero vamos a estar con un especialista que lo voy a presentar en un ratito no más. Pero te quiero contar algo que te estoy contando a partir de esta temporada todos los días. Llegamos a vos gracias a FINAER, sí, el sistema de garantías para alquilar, líder de la República Argentina. Atención, con más de 8.000 inmobiliarias adheridas. Impresionante, realmente, y más de 10 años ya de trayectoria. Sí, FINAER es la mejor garantía de contratos de locación, rápida gestión en tan solo, ¿sabes cuánto? 24 horas en un solo día, te resuelve todo. Y además FINAER te brinda también la mejor manera de garantizar contratos de locación. ¿Por qué? Porque es rápida gestión, 24 horas. ¿Y qué más? Financiamiento en 12 cuotas. ¿Escuchaste? Te financia por un año en 12 cuotas y más económico, justamente del mercado exclusivo de sistema precisamente FINAER. Para alquilar, para tu tranquilidad y la de tus clientes, ya sabes, está en la garantía FINAER. Visítanos en www.finaersociedadanonima.com.ar Y precisamente, FINAER, la líder en el rubro en la República Argentina, con varias oficinas ya abiertas desde el año pasado, en España, en Europa, Barcelona, Madrid y otras ciudades, y con el objetivo también de ya posicionarse en Portugal, en México, en Uruguay. Bueno, impresionante, FINAER puede, y por eso, como puede, es que te lo vamos a estar diciendo toda esta temporada, de que tenés que tener realmente a FINAER trabajando con vos en cada inmobiliaria. Es la número uno y la que realmente garantiza una verdadera garantía de alquilar. Valga la redundancia. Así que, el saludo para toda la gente de FINAER, para Oscar Lema, para su hijo, para Peter, todo el Departamento de Comunicación y Marketing. Gracias por confiar en quien les habla, en todos mis programas radiales, en todos mis productos, en agencias de noticias, etcétera, etcétera, etcétera. Y también el agradecimiento para todo mi equipo. 253.000 lectores hasta enero. Vamos a ver cuántos entran en febrero, en el corriente mes. Estoy hablando de expresonews.com. Superamos ya el cuarto de millón de lectores en tan solo un año y un mes de vida. Allá, cuando lo inauguramos, el 4 de enero del 2021. Impresionante lo de la agencia de noticias. Expresonews.com, lo que tenés que saber. Y precisamente, FINAER presenta a un abogado, a un especialista, a un consultor. Es geólogo también. No sé qué más le falta. Le falta crear, inventar la pala con los que los mineros trabajan también en los proyectos mineros. Y esa ha sido concurrente de mis diferentes programas. Esta temporada va a pasar lo mismo porque siempre hay una página para hablar de minería. Increíble que estemos discutiendo todavía si minería sí, minería no. Qué atraso, qué atraso realmente. Pero bueno, para eso justamente está Fabio Casarin. Fabio, bienvenido a Enfoque Social. Gracias por estar. Muy buenos días. Buenos días, Sergio. La verdad que un placer poder estar acá de manera presencial. Hemos estado durante la pandemia en este mismo espacio. Pero bueno, ha sido a través de... En modo... Actualmente. Claro, en plataforma Zoom. Claro, en plataforma Zoom. Entonces, bueno, la verdad que esta cercanía viene muy bien. Y bueno, un saludo para todos los oyentes y para toda la gente que esté escuchando. Totalmente. Yo lo que siempre veo, Fabio, porque, a ver, ha pasado en Chubut. No sé dónde no pasó realmente, pero lo de Chubut ha sido una cosa que... Y que si uno lo anticipó, que iba a seguir pasando. Pero bueno, algunos quisieron tomar algún atajo. Vos harás el raconto ahora. Te voy a proponer eso, que hagas la radiografía, más allá de la fotografía de hoy, de todo lo sucedido en el caso de Chubut, por este tema de, digamos, la conflictividad social y cómo está ese estadío vinculante a la minería en la República Argentina. Las cautelares van, cautelares vienen, que los políticos locales dicen primero una cosa, después dicen otra. O no dicen nada y hacen algo y después tienen que retroceder porque se armó un Bolonqui. Impresionante a nivel de protesta de la sociedad en su momento en Chubut. Insisto, queriendo tomar atajos que después hay que retroceder porque las cosas no se hacen así. Bueno, ¿cómo ves precisamente la conflictividad social respecto a la minería? Hoy, estamos en febrero del 2022 y sobre todo el caso Chubut. Mirándose un poquito ya la distancia, ¿qué lectura haces hoy? Bueno, el caso Chubut es un caso paradigmático dentro de la minería porque fue la primer provincia que empezó con este tema de leyes limitativas y prohibitivas de la minería en el año 2003, donde hubo un primer conflicto con un proyecto minero en Esquel, allí se dictó una ley que limitaba la minería, que prohibía la minería a cielo abierto y con uso de determinadas sustancias químicas, entre ellas el cianuro. Entonces, esta ley tenía nada más que dos artículos, el otro artículo decía que se debía determinar en el plazo de 120 días una zonificación minera a los efectos de establecer territorios donde se pueda realizar esta minería a cielo abierto. ¿Qué pasó? Allí empieza toda una serie de conflictos entre el ambientalismo, el productivismo, que ahora es casi... Extractivismo también. Es extractivismo. Extractivismo. Yo lo llamo, debería ser productivismo ambientalismo, pero yo lo estoy llamando extractivismo versus ambientalismo para representar los que son posiciones extremas, de una y otra, y son dos opciones falsas que voy a tratar de explicarlo, digamos... Imposible venir el argentino sin el Boca River, ¿no? Es imposible. Exactamente. Este es un Boca River entre los que quieren la producción a toda costa y entre los ambientalistas que no quieren producción, pero sí quieren los beneficios que acarrea, por ejemplo, la minería y los hidrocarburos, porque todos quieren tener celular, todos quieren tener automóvil, todos quieren tener gas a bajo precio, energía eléctrica, exactamente. O sea, todos quieren todo, pero sin arriesgar nada. Y del lado extractivista son los productivistas a ultranza que dicen, no, el país necesita inversiones, necesita generar empleos, necesita desarrollo de proveedores, entonces justifican todo desde ese lado y dejan de lado las cuestiones de sustentabilidad. Es como que, no es que la dejan de lado, la ponen en un segundo plano. Y eso también, por supuesto, no es correcto hoy... Y aumenta los riesgos. Aumenta los riesgos. Aumenta los riesgos. Entonces, ¿qué pasó en Chubut? En Chubut este tema se politizó, estuvimos en lugar de los 120 días 17 años. ¿17 años? Claro, 17 años hasta que a fines del 2020 el gobernador de Chubut elevó a la legislatura un proyecto de zonificación. Este proyecto de zonificación, como ya lo hemos comentado en distintos programas en los que hemos participado, ha tenido medidas cautelares, apelaciones, jueces que intervenían. Bueno, ¿y qué pasó? Finalmente, en diciembre pasado, la legislatura de Chubut aprobó este proyecto y por 14 votos contra 11, son 27 legisladores, 12 estuvieron ausentes, se aprueba el proyecto. Se aprueba el proyecto, al día siguiente el gobernador lo promulga, se publica en el boletín oficial... Para aclarar una cosa, la respuesta social también tenía que ver con que no estaba dentro del orden del día. Exactamente. Eso no lo podemos... No, no. ...sonachar porque es un estilo de cómo hacer las cosas y cómo no hay que hacerlas porque después el resultado es peor todavía. No, 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 no solo que no estaba en el orden del día, sino que contaron los votos porque estaban los dos legisladores ausentes, cuando vieron, tengo 14 votos, entonces lo aprobaron. Claro. La verdad que esto, hacer esto de espaldas a la sociedad, le ocasiona a la minería un daño muy grande porque lo que estamos buscando es precisamente la palabra, sustentabilidad, transparencia, comunicación. Queremos... Por un lado hablamos de eso y por el otro lado, cuando lo tenemos que demostrar, en el caso, por lo menos de Chubut ocurrió esto. Entonces, allí empieza la conflictividad social, sectores ambientalistas a extremos o politizados, digamos, todo el mundo, ¿no? Porque también había un descontento con el gobierno de Chubut social que no tiene nada que ver con la minería y, por supuesto, se aprovechan estas circunstancias. Totalmente. Entonces, estos sectores ganan la calle, comenzaron todo lo que hemos visto por los medios, incendios, desmanes, violencia... No, ataques a algunos políticos también. Ataques. Agresiones verbales y físicas. Y bueno, finalmente... Gente detenida. Gente detenida. Cierta represión, cierta represión, hubo que hacer en un momento dado. Hubo que hacer una... Exactamente. Y después de eso, a los cinco días, el gobernador pide que se derogue la ley. Entonces, los mismos legisladores que habían aprobado la zonificación, la derogaron. Entonces, esto fue un caso similar a lo que había ocurrido dos años antes en Mendoza. Exacto. Si vos recordás, entonces, esto pasó en diciembre del 2019 en Mendoza, dos años después. Y esto es lo que llama la atención, ¿no? Cómo la minería, el sector minero, comete los mismos errores. Eso ya me lo comentaste en otro de mis programas en su momento, el año pasado. Exactamente. Entonces, te sigue llamando la atención eso. Me sigue llamando la atención cómo, primero, ya en estos 17, ya 18 años que pasaron en Chubut, hubo una ausencia de comunicación de base desde tanto el Estado, nacional, provincial, las empresas mineras interesadas en proyectos allí. Digamos, es como que la idea es esto, arreglándolo políticamente, lo vamos a poder sacar. Lo vamos a poder... Una vez que aprobemos la ley, no va a pasar nada y está claro que eso es un error. O sea, apuestan al lobby. Se apuesta al lobby y ya la gente se da cuenta de esto porque... Claro, aparte, es un... Qué bien, a ver, hemos hablado 10.000 veces, Fabio, del tema comunicacional. Pero lo digo, lo que llama poderosamente la atención es que siempre se haga solamente una partecita de eso y no el todo. Pero más allá de ello, a lo que voy es a lo siguiente. ¿Cómo no se dan cuenta, hasta con el modo pandemia que ha adelantado muchas cosas con respecto a la comunicación y a la tecnología? Por eso nosotros estamos acá ya antes de la pandemia. No necesitamos una pandemia para darnos cuenta para dónde iba el periodismo, por ejemplo. Estamos hace rato, ¿no es cierto, Teres? Estamos hace rato en este camino. Somos un pequeño grupo del mundo de los medios que lo ha visto hace rato. Esto, gracias a Dios. Cada uno lo suyo defendiendo lo nuestro. Pero digo, más allá de eso, la dinámica de la humanidad. ¿Cómo va el dinamismo humano, por llamarlo de otro modo? Entonces, por eso hablé de atajos. El atajo no te va a servir, se va a descubrir y se va a descubrir muy rápido. No que... Porque algunos apuestan todavía, ¿cómo decirlo, Fabio? A esta ecuación. A ver, cuando se den cuenta, ya va a estar todo hecho. Ya va a estar todo hecho, claro. Pero no. No, no, no. Quedó claro que esa ecuación ya no va. Ya no va. Ya no va. Y al final hemos retrocedido otra vez en Chubut, socialmente, para la famosa licencia social. ¿Cuántos años otra vez retrocedimos? Claro. Y cada retroceso de esto, no es que solamente vamos para atrás. Nos va a costar muchísimo más retomar la senda que corresponde. Entonces, yo no sé, en Chubut, no veo un panorama claro en los próximos años de que esto pueda volver a debatirse. O sea que, aparte de los 17 años que se perdieron antes, todo este tratamiento, esta impericia en buscar la aprobación con forceps de esta ley de zonificación, nos ha significado o nos ha hipotecado el futuro minero de Chubut. Y lo que es peor, esto se está trasladando a otras provincias e inclusive se está trasladando a otras industrias. Esta ecuación, este estilo, esta manera de hacer o modos de hacer las cosas. Este modo, y a su vez, ¿qué pasa? En esta guerra, extractivismo versus ambientalismo, que el ambientalismo va ganando por varios cuerpos. ¿Qué pasa? Estos actores anti-producción, ¿qué ocurre ahora? Han visto la fuerza que tienen con esto. Por eso, te digo que lo peligroso es que esto se está trasladando a otras industrias. Y lo estamos viendo con el tema de las áreas adjudicadas por el gobierno nacional para exploración offshore en el mar argentino. En el mar de plata. Exactamente. En el mar de plata. Bueno, vamos a estar después. Vos ves que son los mismos actores, porque referentes del ambientalismo en Chubut, que provocaron o incitaron, digamos, a todos estos desmanes, están también ahora en Mar del Plata. No, es increíble. Está claro que todo ese activismo está bancado por algunos también, ¿no? Eso está claro. No es que la gente de mutu propia... Habrá quien no sabe, no está bien informado por este problema que siempre repetimos de la falencia comunicacional del sector histórico. Antes ni lo hablaban, ni lo reconocían. Por suerte, hace un tiempo lo reconocen, pero se hace también lo básico. No es que no se hace nada, pero se hace lo básico y no se hace lo exponencial que necesita y que amerita la situación de añares en la República Argentina en materia de comunicación. Se hace lo básico, pero se siguen cometiendo errores comunicacionales graves. Por ejemplo, esta semana, vos sabés que hay... Hablemos de San Juan, provincia que cuenta con una licencia social, provincia que hace muchísimos años que tiene minería, que ha hecho grandes aportes en la minería, en el desarrollo provincial... Que la minería ocupa en el ranking del PBI de la provincia el puesto número uno. Exactamente, una provincia que siempre fue una provincia pobre y que después pasó a ser una de las más ricas en este momento de la Argentina. Pero, ¿qué ocurrió hoy? Allí hay un proyecto de cobre, José María... Ah, José María. José María, ¿dónde? Esta semana aparece un referente de la empresa solicitando que el Estado Nacional le brinde garantías extras y por escrito para realizar una inversión minera en la provincia. Entonces, esto, este es otro tema, otro grave error comunicacional que comete, en este caso, una persona que es geólogo, que es geólogo y pertenece a la compañía, pero es geólogo, no es comunicador. Entonces, por eso comete este error donde está pidiendo esto. Y en esto se nota. Y se nota, entonces, ¿qué ocurre? Este señor le otorgó al sector anti un elemento enorme para decir, ah, claro, esta gente lo único que le interesa es la parte económica, lo único que quiere son tener beneficios fiscales extras, quiere compromisos firmados para traer una inversión. Y acá vamos a otra cosa, ¿no? Porque vos, podemos discutir, ya sabemos que el gobierno nacional tiene medidas restrictivas de tipo cambiario, de tipo giro de divisas al exterior por las inversiones. O sea, eso podemos discutir si está bien o está mal. La lógica sería que esto no exista. La lógica sería que la minería no tenga restricciones. Olvidate. Ahora, otra cosa es que como empresario alguien venga y diga, no, no, a mí deme un privilegio. O sea, yo quiero ir por fuera de esta legislación. O sea, vos le estás diciendo a un gobierno nacional, a ver, usted haga una ley para todos y porque yo voy a traer una inversión a una provincia, a mí deme determinadas condiciones extras o separadas de la mayoría. Es imposible, aunque el gobierno quiera, no puede hacer esto. No puede hacer esto porque se le vienen todas las otras empresas mineras y todas las otras industrias que también sufren este problema. Entonces, bueno, errores comunicacionales se siguen cometiendo. Adientuales. Se siguen cometiendo y muy graves. Y, bueno, yo espero que esto con el tema petrolero, que tiene otro tipo de aceptación social, siempre lo tuvo, pero que le ha llegado esta situación. Ahí, ahí, hace un punto, ya vamos a tocar el tema de la plata, porque te quería preguntar esto para no perder y redondearlo de Chubut. Arción, el gobernador actual, había dicho que iba a ser un plebiscito. ¿Lo realizó? ¿Lo va a realizar? ¿En qué quedó eso? En la ley que deroga la zonificación minera no está establecido eso. No está establecido. Entonces, bueno, fue, yo lo veo, lo analizo, esto es una cuestión mía, personal, de visión, como que en el momento que decide, por todos los acontecimientos que tenía la provincia, derogar esta zonificación minera y volver para atrás, es como que dijo, bueno, de ahora en adelante voy a establecer un nuevo espacio con mayor apertura para que podamos dialogar y voy a realizar este plebiscito para que todo el mundo se exprese, ¿no? Pero eso, por supuesto, no fue reglamentado, o sea, que está ahí la nada. De hecho, ahora en estos días también apareció un ministro secretario que dijo este tema del plebiscito, lo dijo claramente, está congelado, acá no se habla de minería por el momento, no está en agenda. Así que, bueno, eso es, en parte, sabemos que estos conflictos sociales referidos al ambientalismo, al extractivismo, existen en todas partes del mundo, pero también nosotros, desde el sector minero, tenemos que reconocer que acá lo hemos potenciado. O sea, que tenemos que hacer un mea culpa de esto y pensar en lo que sucede en cualquier orden de la vida, en cualquier tema, ¿no? Cuando vos no obtenés los resultados, significa que te estás equivocando. Entonces tenés que cambiar de metodología. Totalmente, porque si seguís haciendo lo mismo de siempre, lo más lógico sería que consigas lo mismo de siempre. Que consigas lo mismo de siempre. Hace ocho años que no se puede instalar la minería, recordemos a la gente que no tenga nada que ver, recordemos este programa, pero estamos hablando de, sí, este programa también, como lo dice justamente su presentación, tiene que ver con políticas públicas, con responsabilidad social empresaria, por eso podemos tocar un tema empresario de esta índole y de esta magnitud, como es la industria hidrocarburífera, la minería, etc. Yo lo que siempre digo, y me llamó poderosamente la atención, es también la reacción que hubo socialmente, ¿no?, que lo comentamos. Pero me quiero detener un ratito ahí, digo, eso si no está manejado es imposible. ¿No? Sí, claro. ¿Cuántos vecinos pueden haber que hagan lo que hicieron un montón de vecinos ese día, ese momento, cuando intentaron instalar el tema ahí desde la legislatura? Me parece una locura, esa gente está apagada claramente, está haciendo política, política local, ¿no?, en ese caso, más que nada. Entonces digo, obviamente hay un descontento con Arcioni porque realmente no le encuentra la vuelta, cada vez que escucho alguna declaración del gobernador de la provincia de Chubut, o de su vicegobernador, cuando critica por ahí a algún intendente, de algún lado, digo porque es del color político contrario, digo, me llama la atención porque digo, si vos te ponés a pensar lo que es la gestión de Arcioni y su vicegobernador, desde que están ellos, bueno, creo que no hace falta ser un genio para darse cuenta que es paupérrimo, ¿no? Por eso sumó el ambientalismo todo este malestar de gente que no es antiminera. O sea que en los estrategas que estuvieron negociando, hasta del lado del sector, para seguir corriendo la línea, Fabio, del análisis, hasta ni siquiera tuvieron el tacto de sabiendo que eso, como había un potencial de otras cosas, se iba a terminar mezclando. Exactamente. Ni siquiera eso. El tema, Sergio, vos lo estás diciendo claramente. Acá hay organizaciones ambientalistas internacionales. Sí, bancadas. Que están detrás de esto y que tienen, primero que tienen, para hacer lo que ellos hacen, tienen un gran profesionalismo dentro de que saben a dónde apuntar. Y por ejemplo, cuando tienen recursos, apuntan a la catástrofe. Vos como periodista sabés que vende más la noticia catastrófica que la buena noticia. Totalmente. O sea, si vos hoy das una noticia de que hubo crímenes en masa, o de que hubo incendios, accidentes ecológicos, la gente te va a escuchar mucho más. O si invito en el lugar de a un geólogo, abogado, a hablar de minería, un asesino serial que mató 30 personas. Exactamente. Seguro de temas públicos. Estarían todos escuchando. Entonces, ahora, desde el otro lado, el sector productivista, extractivista, minero, petrolero, tiene que entender esta situación, digamos. Que acá no estás con un enemigo, por llamarlo así, digamos, que está improvisado. No, no está improvisado. Está bancado, como vos decís, tiene un discurso mucho más claro, sabe a dónde apuntar. Totalmente. Entonces, vos fíjate una cosa. El tema, bueno, quizás vamos a llegar, pero déjame poner esta foto. Con el tema del offshore en Mar del Plata. Sí. Se habla de la necesidad que tiene el país de producir hidrocarburos, gas, etc. Y las organizaciones ambientalistas, ¿con qué te responden? Con una foto en la costa de dos personas empetroladas. Entonces, eso paga muchísimo más que el discurso productivo. Totalmente. Entonces, está claro que esto requiere acciones que no están realizando. Están contempladas. No están contempladas. Entonces, esto de que vos vayas, como está pasando con la minería normalmente, ¿no? De decir, sí, nosotros colaboramos con las comunidades, pintamos una escuela, compramos camisetas de fútbol. Que todo lindo sirve, pero queda en lo local. Quedan exactamente. Y todo esto se transforma en algo nacional, aunque de lo local vaya a lo nacional. Esto es lo que tampoco se entiende muchas veces. Pero vos sabés que es un error no solamente del sector, hay otros sectores que hacen lo mismo. El inmobiliario, por ejemplo, un día dice, bueno, voy a apostar a Buenos Aires porque Dios lo atiende siempre en Buenos Aires. Pero después apuesta por un tiempito. Dice, no, no, ahora voy a seguir concentrando en lo que hice siempre. Promociono, hago prensa, publicidad, solamente en lo local. No entiende que hoy, a ver, el problema de ley de alquileres para toda la Argentina, ¿me explico? Entonces, se siguen equivocando. Surge un problema y tapa todo lo que ellos hicieron también en inversión local y demás porque se transforma en algo nacional. Es lo que ha habido pasando con la minería. No, voy a pintar la escuelita, atiendo al medio, tengo relación con los medios y periodistas locales. Llega a pasar algo ahí, aunque sea algo local, se transforma en algo nacional. Y tenés a los medios cubriendo eso y lo que vos invertiste en tiempo y todo porque era algo chiquito y por querer hacer lo menos posible en inversión, verlo como un gasto, ¿no? ¿Qué pasó? En un rato se perdió todo. Y el comunicado. Está todo tapado. El comunicado. Pero no lo entiendo. De que pinté la escuela o regalé camisetas de fútbol o construí una cancha de fútbol o una escuela, ese comunicado lo leen exclusivamente los mineros. Los mineros, nada más. Y los interesados ahí del grupo. Y los interesados. No se entera nadie. Claro. Es decir, no es que nos sume, no es que nos sirva. No, por supuesto. Pero sirve para poco. Claro. Suma poco. Esto es lo que hay que tener en cuenta y que lamentablemente esa prospectiva a nivel comunicacional, por eso insisto con esta frase. Mucha gente toma en cuenta lo que gana, pero no lo que pierde. Por eso, otra vez la confusión diciendo, tenemos el contacto político con esto, basta y sobra. No. No sobró, no bastó y encima derramó un mayor perjuicio para que la minería finalmente sea habilitada, se consiga la licencia social primero. No puede haber minería sin licencia social previa, Fabio. Estamos en el error básico subyacente. No se había logrado la licencia social. Para que haya minería, desarrollar la minería, esta industria extractiva, precisamente en Subut, resulta que viene el atajo político y retrocedemos otra vez. Creo que, no sé, cuántas veces el hombre puede tropezar con la misma piedra, ¿no? Uno se pregunta ese tipo de cosas. Pero bueno, todo el tema, precisamente, de Mar de Plata, porque políticamente también entre un gobierno y otro hay que recordar cómo se inició todo aquello, lo vamos a tratar precisamente en el próximo bloque. Que ya son las 11 y 30 minutos en la República Argentina, momento de nuestra pausa. Vamos que venimos. ¿Sabés qué es el Colegio Profesional Inmobiliario? Es el colegio único de corredores inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires, también conocido como CUSICBA. Y es la entidad que nuclea más de 7.000 corredores inmobiliarios de toda la ciudad. Consultá siempre con un corredor inmobiliario matriculado por CUSICBA. Ladrillos, la inversión más sólida y confiable. Ayer, hoy y siempre. Invertir es posible con el asesoramiento de un corredor inmobiliario matriculado. Es un consejo de CUSICBA, el Colegio Profesional Inmobiliario. Bienvenidos al único portal inmobiliario profesional de la ciudad. cabaprop.com.ar Buscá y encontrá con la ayuda de corredores inmobiliarios matriculados. cabaprop.com.ar Comprar o alquilar, seguro. Con el respaldo de CUSICBA. Európtica, 20 años ante los ojos de la gente. Presentes en 5 provincias con más de 30 locales. Seguinos en las redes sociales y entérate de todas las novedades. Llegó el portal de noticias que innova en la manera de informar. Con artículos simples, concisos y precisos. Actualidad, política, economía, social y mucho más. Expreso News. Lo que tenés que saber. www.expresonews.com Enseguida volvemos con más Enfoque Social. Una mirada real sobre la Argentina profunda. Since you came into my life You found a way to touch my soul And I'm never, ever, ever gonna let it go Happiness lies in your own hand It took me much too long To understand How it could be Until you shared your secret with me Something's coming over me Something's coming over me My baby's got a secret You gave me back the paradise That I thought I lost for good You helped me find the reason why You took me by surprise You took me by surprise That you understood You knew all along What I never wanted to say Until I learned to love myself Or was never, ever loving anybody else I was never, ever loving anybody else I was never, ever loving anybody else Until you share your secret with me Something's coming over Something's coming over Something's coming over me My baby's got a secret Something's coming over Something's coming over Something's coming over me My baby's got a secret Happiness lies in your own hands It took me much too long To understand How it could be Until you share your secret with me Something's coming over 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 Gracias por ver el video. Bueno, muy bien, ya estamos en el segundo bloque, precisamente, de Enfoque Social. Quería comentarles también y decirles a todos que estamos, obviamente, con nuestro invitado, con Fabio Casarín, el doctor Fabio Casarín. Algunos de qué, vamos a hablar de la pandemia, no, 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 es abogado, es abogado, abogado. Porque es verdad, uno dice doctor a los abogados, son muy pocos los que tienen el doctorado, ¿no? Pero bueno, es una costumbre ya de tipo, si se quiere, cultural. Pero tengo algo para comentarte. Llegamos a vos gracias a FINAER, el sistema de garantías para alquilar líder de la República Argentina, con más de 8.000 inmobiliarias adheridas y más de 10 años de trayectoria. Sí, FINAER es justamente la mejor manera de garantizar contratos de locación. No te olvides, para alquilar tenés FINAER, tenés garantía. Y también el agradecimiento para toda la gente que apoya Enfoque Social. CUSICBA, el Colegio Único de Corredores Inmobiliarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. CABAPROP.com.ar. Y también WIMA Propiedades, ¿eh? En Caballito, también en otras zonas. También en otras zonas, pero si andás por Caballito, querés algo alquilar, comprar, vender, te aconsejo, te doy un dato. La gente de WIMA Propiedades, garantía de confianza. Y ExpresoNews.com, la agencia de noticias, que como siempre les digo, está dando mucho que hablar con un crecimiento realmente exponencial. Es de bien nacido, vivir agradecido. Así que, gracias a todos. Fabio, vamos a, justamente en este segundo bloque, que es más cortito que el primero, pero vamos a tratar este tema, que bien lo habías ya mencionado y adelantado, con el tema Mar del Plata. Lo único que voy a hacer para que vos hagas todo justamente el recorrido y todo lo que sabés como especialistas que sos del tema, es que no nos olvidemos que este gobierno nacional, frente de todos, sí, dio lugar a esa, a dicha posibilidad que vamos a estar hablando, frente ahí, en el mar argentino, frente a la ciudad feliz, hay que decirlo. Viene en frente de Mar del Plata. Pero no nos olvidemos también que quien hizo la apertura de dicha posibilidad fue el gobierno anterior, de Mauricio Macri. Exactamente. De Mauricio Macri, también esto hay que decirlo, ¿no? Sí, sí, claro. También esto hay que decirlo. Sí, sí. Y no solamente ello, no solamente ello. ¿Por qué? El intendente actual, obviamente, de Mar del Plata, está en contra de esto y es de Juntos para el Cambio. Entonces digo, fíjense las contradicciones de una cosa y otra. Ahora, frente de todo el que da la apertura, sí. Pero en realidad todo se inició, reitero, con Juntos por el Cambio cuando Macri era presidente. Montenegro, intendente de Mar del Plata, de Juntos por el Cambio, está en contra de esto. Y digo, las contradicciones de la política argentina. ¿Para dónde vamos? Exacto. Ahí tenés. Este ejemplo que vos mencionás, está perfecto, porque siempre los argentinos, estamos diciendo, el ciudadano común, ¿no? Queremos políticas que tengan continuidad independientemente de los gobiernos. O color político. Bueno, exactamente, del color político. Acá se dio, como vos bien decís, la licitación esta la armó el gobierno anterior de Juntos por el Cambio. Este gobierno lo que hizo fue continuar con ese proceso y realizar la adjudicación luego de la declaración de impacto ambiental, etcétera, todo como corresponde. Entonces, acá tenemos una política con dos gobiernos que se pueden decir dos fuerzas políticas opuestas. O sea, es lo que los ciudadanos pedimos. Ahora, ¿qué es lo que vemos ahora? Que dentro de Juntos por el Cambio, que es el gobierno que comenzó con esto, tenés oposiciones que obviamente tienen un carácter político, como la de Montenegro, por ejemplo, que es el intendente de Mar del Plata. Hay que aclarar que esto se trata de Mar Argentino, no Mar del Plata. Mar Argentino es jurisdicción de la nación, porque está dentro de la plataforma continental argentina. O sea, no es la provincia de Buenos Aires, ni es menos Mar del Plata. Menos Mar del Plata, claro. Exactamente. Por eso, acá, el permiso lo otorga la nación. En el caso, por ejemplo, de Chubut, San Juan, con la minería o los hidrocarburos, los permisos son otorgados por las provincias. Claro. Porque la Constitución Nacional, una de las cosas que dice, es que las provincias tienen el dominio de los recursos naturales. Totalmente. Entonces, vemos eso. Y a su vez vemos que dentro de la coalición del Frente de Todos, también hay gente que está en contra de esto. Entonces, es muy difícil ponerse de acuerdo con algo. Entonces, bueno, vale esa aclaración, ¿no? De que esto que podríamos usar como ejemplo, de decir, las políticas energéticas, que es lo que yo siempre digo, tienen que ser a largo plazo, no hay un corto plazismo energético. Porque... No podría haberlo. La misma actividad no podría ser de corto plazo. La misma actividad te impide. Eso choca con la mentalidad argentina, ¿no? Claro. Entonces, este gobierno actual hizo bien en continuar con eso. Aparte, se cumplieron todos los pasos, ¿no? Y el gobierno anterior hizo bien en comenzar. Y el gobierno mal hizo bien. Exactamente. Entonces, acá tenemos una continuidad. Y bueno, por supuesto, acá ingresa de nuevo el mal ejemplo de la minería. Entonces, ¿qué pasa? Que eso es lo que vos querés asociar, precisamente. Exactamente. Acá, ¿qué ocurrió? Precisamente los hidrocarburos tienen una mucha mayor aceptación social. Siempre pasó eso. Siempre pasó. ¿Hay una razón para eso? Para mí la razón principal es que es YPF. Acordate que... O sea, esa bandera, digamos, abre caminos. Cuando se descubrió petróleo en el año 1907, en Comodoro Rivadavia, precisamente Chubut, que acepta la producción petrolera y se opone a la producción minera. Bien. Entonces, hay... Bueno, después se forma YPF en 1922, con el gobierno de Hipólito Yrigoyen. Cuando se forma YPF, que era 100% estatal, bueno, el desarrollo petrolero lo hizo YPF. Entonces, es obvio que una empresa de bandera tiene una mayor aceptación social. Que es una de las cosas que le están faltando a la minería. Una de las patas que la minería necesita. Entonces, el petróleo tiene esa mayor aceptación. Pero le están llegando estos coletazos ambientalistas. Y el petróleo es como que estaba tranquilo ahí con esto, como diciendo, yo no tengo conflictividad, no me pasa nada, tampoco se ocupaba mucho de la comunicación porque no la necesitaba. Y ahora se encuentra con este problema. Entonces, hacemos un punto seguido ahí. Entonces, sí la necesitaba. Exacto, claro. Porque siempre llegan tarde donde nunca pasa nada. Exactamente. Entonces, acá el proceso, digamos, legal fue correcto. Adjudicación de las áreas, la empresa, este consorcio, que integra YPF también, ¿no? Junto con Equinor, la empresa Noruega y Shell. Exactamente. Realiza el estudio de impacto ambiental, lo presenta en el Ministerio de Medio Ambiente, se realizan todas las audiencias públicas, se corrigen determinadas cosas, y sale aprobado el informe con la declaración de impacto ambiental. Aclaremos que esto es exploración nada más. Esto es exploración con métodos sísmicos que se van a realizar. Esto está a 400 kilómetros de la costa. 400 kilómetros. 400 kilómetros. Quiero hacer esta aclaración porque hay gente que, no es que esté a favor ni en contra, pero dicen, bueno, visualmente, para el turismo es feo. Claro, porque vas a ver plataformas. Tener plataformas ahí. Esas cosas que se venden. Y que la gente se quede tranquila, que si esto se da, no va a haber nada, porque el... Está bueno, parece una pavada esto, pero no es. No, no, es importante. Es verdad, yo voy ahí y no voy a ver nada. O sea, está a 400 kilómetros. O sea, ¿cómo hago para ver a 400 kilómetros? Exactamente. Yo no soy este... Entre las cualidades que vos me dijiste de abogado geólogo, bueno, no soy especialista marítimo, pero a raíz de esto sí lo consulté. Y la visión marítima es... Llega hasta 15 millas. 15 millas son 24 kilómetros. O sea, nada que ver. O sea que nada que ver. Esto la gente no lo va a ver. Que existen riesgos de derrame, y claro que existe. Toda actividad industrial tiene riesgo. Las actividades extractivas son riesgosas. Bueno, pero no por eso las podemos prohibir. Lo que tenemos que hacer es resguardarnos de eso con los controles debidos, con todas las exigencias ambientales para que esto no pueda ocurrir. El riesgo siempre va a estar. Decir, yo por ahí también lo escucho y es otro error comunicacional en la minería. No, no, la minería no tiene riesgo. No, no, sí tiene riesgo. Eso no lo podemos negar. Lo que sí podemos decir... Pero hay gente de verdad que lo niega. Que lo niega. Con la tecnología actual que existe, ese riesgo se puede minimizar. Totalmente. Si nosotros realizamos todos los controles adecuados, el seguimiento, el monitoreo de todas las actividades, el riesgo puede ser mínimo. Pero siempre existe. ¿Qué industria no genera? A ver, ¿qué industria no genera un impacto en el medio ambiente? Un impacto, exacto. La curtiembre, por ejemplo. O sea, no hay manera, no hay industria que no lo genere. Entonces, ¿por qué a la minería le pegan tanto si al final tu casa está hecha gracias a la minería, los edificios, el departamento? Hay mujeres que están protestando muchas veces porque pertenecen a estos grupos y resulta que están hermosamente maquilladas. No saben que hay maquillajes que salen también de la industria minera. Hay gente que no sabe. Se baja de un auto. Te especifico. La mica. La mica. En el guardabarro de un auto, de un automóvil. No es todo chapa como el viejo Chevy o Ford Falcon. Se hacen con otros materiales. Y sin embargo, ¿dónde sale eso? De la minería. Y después se jacta o va y hace presencia y posicionamiento social el que se compra un autito en su provincia, en su ciudad. Y resulta, te encuentro la minería, él tiene el auto gracias a la minería también. Entonces, el celular, bueno, vos lo dijiste. Más que esta es la nueva oficina ahora. Es la nueva oficina del mundo, de las personas. Gracias a la minería. Entonces, uno se pone a pensar, ¿cómo puedo negar lo que después vivo utilizando, comprando, vendiendo, pendiente de la manera en que vivo? O sea, ¿sabés qué conclusión saco? Perdóname. Yo saqué la conclusión que en realidad la gente no está en contra de la minería. No. No confía en la política argentina. Exactamente. Para que ejerza los controles respectivos de presión hacia los empresarios para que los empresarios no se tienten de hacer las cosas non santas. No confía en la política, no confía en este modelo minero actual, ¿no es cierto? Donde la nación se ha desentendido, le ha cedido esto a las provincias, y el empresario minero no es un empresario visible. Por ejemplo, en Chubut, la empresa, la dueña de los derechos mineros del proyecto Navidad, este por el cual se inició... Impresionante proyecto. Impresionante proyecto. Ahora, ¿hubiera sido distinto si los titulares de esta empresa se hubiesen sentado con la gente? Que vos hubieras podido tener sentado acá al presidente de la compañía en Canadá, al director ejecutivo en Argentina. Eso nace todo distante siempre. Entonces, claro, la gente dice, ¿quiénes son? Estos vienen, se las llevan, como siempre. Claro. Hacen pomada a todos. Todos esos paradigmas hay que cambiarlos. O sea, no existe más esto. Tenemos que ser transparentes, tenemos que ser visibles ante la sociedad. Entonces, la industria petrolera tiene una ventaja en eso. La industria petrolera tiene empresarios nacionales, tiene empresas nacionales donde se conocen. Por ejemplo, a ver, cualquiera conoce, por lo menos los escucho nombrar, a lo que son Bulgeroni, Galucho, ahora con Vista, bueno, YPF. YPF siempre. Entonces, vos por lo menos es como que decís, che, si pasa algo con el petróleo, y tengo a quién ir a golpearle la puerta. Eso es lo que le está faltando a la minería. Eso le falta a la minería. Por eso vos decís que sería también, o te oí decir alguna vez, que le haría falta una empresa nacional, la creación de una empresa nacional completamente. Totalmente. Yo cada vez me convenzo más de eso. ¿De qué hace falta eso? ¿De qué hace falta eso? Una empresa donde el Estado pueda participar y de alguna manera puede ser el garante de esto. Entonces, yo creo que eso va a dar mucha mayor credibilidad. Porque entonces ahí vos decís, por lo menos ya sabemos lo que pasa con las empresas donde participa el Estado. Y son gran parte de las objeciones que tiene la gente. No son empresas rentables, el Estado de la financia, se llenan de ñonquis. La misma YPF te ha hecho a pomada al lado de lo que era. Exactamente. Ya lo sabemos. Ahora, pero por lo menos tenés una visibilidad. Vos sabés quiénes son. Sabés quién es el presidente, sabés quiénes son los directores. Entonces, una cosa que la empresa... Están por acá. Comercialmente no esté bien manejada administrativamente, pero no obvio que esta gente se va a ocupar de minimizar el riesgo ambiental. Porque eso queda para siempre acá. YPF no se va a ir de la Argentina. Aparte, políticamente, como su asiento está determinado también por la política, si le sale mal algo, también va a influir en quienes están arriba de él verticalmente en el tema político para las próximas elecciones, la que sea. Entonces, ahí la gente se ocupa. Se ocupa un poco más de que las cosas salgan lo mejor posible. Totalmente. Y vos fíjate, esto que estamos hablando... Te canta, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Pero estos modelos han hecho declinar a la industria. Y eso lo podemos ver... Si hay tiempo, yo te tiro algunos números, porque hay gente que le gustan mucho los números. Tenemos dos minutos más. Claro, no le gusta hablar, viste, de todo esto, porque dice, no, esto es un tema social, que la conflictividad... Bueno, mira, ahora se ha publicado en estos días... En Expreso News, precisamente. En Expreso, claro. Bueno, y lo han replicado muchísimos medios, comunicados de la Secretaría de Minería, por ejemplo, que dicen, Las exportaciones llegaron a, en el año 2021, 3.200 millones de dólares y aumentaron un 23% respecto al 2020. Bueno, un número interesante. Ahora, yo te quiero... Mostremos todos los números. Por ejemplo, el número cuál es? Que, en realidad, hemos vuelto al número del año 2019. En el 2020 bajó a 2.400 millones porque estuvo la pandemia. Y hemos retrocedido respecto al récord de exportaciones mineras que fue en el año 2012 con 5.400 millones. Entonces, si yo hago esa lectura, ¿qué tengo que decir? La minería bajó un 70% de las exportaciones. Impresionante. Con el potencial que tenemos. Entonces, en lugar de avanzar, estamos retrocediendo con este modelo. Eso no lo dice nadie. No lo dice nadie. No. No lo dice nadie. Y nadie dice... Ni de la política ni del sector. Exactamente. Y nadie dice, tampoco, la otra cifra que te voy a decir ahora. 2021, Perú, 39.000 millones de dólares de exportaciones. Chile, compartimos la misma cordillera con Chile. O sea, es... No creo que Dios haya puesto los minerales de un lado y del otro lado no. Entonces, compartimos la misma cordillera. 57.000 millones de dólares. Qué lejos. Y nosotros decimos que es un éxito 3.200 millones. Qué va. 0.6% del PBI significa esto nada más. Entonces, algo está mal hecho. Algo tenemos que cambiar porque tenemos todas las posibilidades y los recursos para producir mínimo en poco tiempo 10 veces más de lo que estamos exportando ahora. Si está pasando, haciendo un paralelismo con el fútbol, la minería argentina hoy es el PSG. Tiene todo, pero no juega bien. Claro, no juega bien. Ni Messi juega bien en el PSG. Claro, hoy no está jugando en el PSG. Exactamente. Le está costando muchísimo el periodo de adaptación. Claro, entonces, acá evidentemente los jugadores importantes de la minería y están jugando para 3, 4 puntos, digamos, ¿no? Cuando el país necesita que jueguen por lo menos para 7. Totalmente. Así de clarito. Estamos ahora sí en el final. Fabio, realmente un verdadero gusto. Gracias por haber estado. Hablando como siempre de minería. Ahora, insisto, es un atraso total que estemos todavía planteándonos en el 2022, siglo XXI, tercer milenio, según mi religión, hablar de si minería sí o minería no. Más atraso imposible realmente. Lo que tenemos que hacer es que dé predecibilidad la política para que los controles no fallen y la gente se quede totalmente tranquila. No es minería sí o minería no. Es si la política tiene el verdadero interés de controlar para que las cosas salgan bien. Ahí hay que poner el foco. La discusión está en otro lado. Por eso siempre estamos en el mismo pantano y ya pasaron en el caso de Chubut, como bien lo dijo Fabio Casarín, ni más ni menos que casi dos décadas. Casi dos décadas. Esto ratifica que estamos atrasados en muchísimas cosas. Llegamos al final. Gracias, Fabio. Y como siempre digo, que lo bueno no tape lo malo y que lo malo no tape lo bueno. Chau. Hasta el próximo jueves. Todas las voces, todas, en Enfoque Social, con la conducción de Sergio Solón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!